Nos llegó a un paciente escrutado ya con personal de Arafet-N con 30 ingestas de cápsulas de sustancias controladas, el mismo que llegó al hospital por una oclusión intestinal, motivo por el cual fue el motivo de la consulta. Una vez hechos los estudios, hemos visto que había una oclusión intestinal por motivo por el cual tuvimos que entrar a operar de urgencia por el riesgo de que podían reventar alguna de estas cápsulas. En la intervención exigimos 30 cápsulas y esa es la correspondiente revisión completa a nivel intestinal y el paciente actualmente en el servicio de cirugía y está con buena evolución.